Música Manos Moyendinas edifican la nueva y emblemática institución educativa 40476 Mercedes Manrique Fuentes, ubicado en el distrito de Moyendo de la provincia de Islay. Nos encontramos en la construcción de la primera etapa del colegio Mercedes Manrique Fuentes del nivel primario. Esta primera etapa consiste en un pabellón de dos niveles que cuenta por nivel con tres aulas. También contamos con un bloque de servicios de baño para hombres y mujeres y también depósitos y almacenes. Cuenta con un bloque de graderías y también cuenta con un patio de nivel primario con una cobertura de malla rachel. Música La obra inició en el 2019 y tuvo una paralización por pandemia. Hoy los más de 40 trabajadores llegaron a completar el 70% de avance, respetando todos los protocolos de bioseguridad para evitar contagios. También vamos a contar con una caseta de bombeo, también vamos a contar con una rampa, que es la conexión del nivel primario con el nivel secundario que posteriormente se ejecutará. También contamos con un campo polideportivo, que contará con una loza de concreto y una cobertura metálica. Música La arquitecta Yasmín Yadalá Olivera comanda la obra compuesta en su totalidad por moyendinos con quienes se han propuesto entregar la obra para febrero del 2021 y permitir el retorno a clases de 180 estudiantes. Yo como moyendina me siento muy orgullosa y agradecida con la gestión del alcalde por haber gestionado con la región el financiamiento para esta primera etapa del colegio Mercedes Manrique. Siendo un colegio emblemático, estamos de alguna forma mejorando la calidad de la educación de todos los niños moyendinos. Culminada la nueva infraestructura, valorizada en 4 millones de soles y financiada por el Gobierno Regional de Arequipa y la Municipalidad Provincial de Islay, los alumnos podrán gozar de 6 aulas, módulos de baños, lavandería, almacén, laboratorios, talleres, rampas y demás ambientes acordes para una buena calidad educativa. ¡Gracias!